Llegué en el 2018 con una visión en mis manos y mucho trabajo por delante. Conforme pasó el tiempo, mis responsabilidades cambiaron. Sin embargo, los objetivos desde el primer día fueron los mismos. Iniciar un cambio en todo el club desde sus bases. Han sido apenas tres años, pero esto ha sido una experiencia única. Te juro que siento que ya tengo toda una vida aquí. Estoy muy feliz de estar en la Liga, de vivir en este país y de defender estos colores con pasión y orgullo. Feliz de compartir con su gente, con sus jugadores y, sobre todo, con la mejor afición del mundo. No te voy a mentir, no es para nada fácil, pero cuando eres parte de algo que hace historia, nunca lo será. Y por eso, continuaré con el club por cuatro años más, para seguir construyendo la Liga del futuro. Este club es más que 25 jugadores, mucho más que un partido bueno o malo y más que sus altibajos. La Liga es una familia, la más grande y leal que he conocido. La Liga es su visión, su mística, inspirada por su gente y disputada por sus jugadores. Soy Agustín Lleida y seguiré escribiendo parte de la gran historia rojinegra. Somos la Liga del futuro y esto apenas comienza.